Regina Blandón después de muchísimo tiempo rompe el silencio y nos cuenta cuáles fueron las verdaderas razones que le pusieron fin a su matrimonio. El día de hoy en Famous Glows Up te contamos hasta el último detalle, así que quédate conmigo hasta el final. Lamentablemente en algunas ocasiones hay personas quienes tienen demasiado éxito en su vida profesional, sin embargo dentro de su vida privada surgen algunos inconvenientes que les rompen el corazón y lamentablemente los desgarran por completo. De hecho esta fue una de las situaciones que vivió Regina Blandón dentro de su matrimonio con Roberto Flores. Esta pareja fue una de las favoritas por el mundo de la farándula ya que se veían bastante emocionados. Sin embargo nos sorprendieron a todos en el momento que contrayeron luptias y a los 10 meses estos estaban más que separados. Regina Blandón a través de una entrevista nos dice cuál fue la primera causa por la cual esto se acabó. Los dos esperábamos una cosa del otro que no nos dijimos. La comunicación es clave y después de todo que fue un proceso bastante fuerte y de reconocimiento personal de lo que quería cada quien del otro. Es decir, pues estos sufrieron algunas consecuencias de no tener una buena comunicación y al final como dicen en algunas ocasiones pues nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde o también pues nadie sabe lo que tiene hasta que vive con ellos. Quizás esta fue la situación para ambos personajes del mundo de la farándula quienes tenían pues una relación muy amenas como novio pero lamentablemente en el momento que les tocó vivir juntos tenían pensamientos diferentes y al final pues no pudieron unirlos. De hecho pues Regina Blandón nos comenta que fue una situación completamente fuerte y difícil de superar sin embargo pues ella dice que también es un gran aprendizaje y nos comentó pues cómo fue el momento donde al fin tomaron esta decisión y cómo la tomaron. Nos lo dijimos en su momento de muchas gracias después de todo el daño que te he hecho después de todo el daño que me has hecho por ego y por demás falta de poder decirnos las cosas gracias por enseñarme lo que quiero y lo que no quiero. Amigos pues esto realmente se escucha bastante duro de superar muchísimos de nosotros conocemos que cuando nos rompen el corazón pues pasan demasiados días en que nos preguntamos pues por qué no funcionó y sobre todo si es nuestra culpa. Esta quizás fue la mismísima situación por la que tuvo que atravesar la mismísima Regina Blandón sobre todo aguantando pues una gran cantidad de fanáticos y amigos quienes le decían ¿por qué no lucharon por su matrimonio? Sin embargo en algunas ocasiones las personas no saben lo que preguntan ni mucho menos conocen en el estado que se encuentra pues quién está atravesando por toda esta situación. Todo el mundo nos decía ¿y por qué no lucharon? Fue poco tiempo, creo que esas cosas que te dice la gente de afuera que no saben lo que hay adentro creo que fue muy valiente de los dos decir esto no es y no es y por qué seguir con algo en donde no estás cómodo o no te ves mucho más adelante o donde ya se rompió algo que ya no puedes recuperar. Creo que fue en el momento correcto y en el lugar correcto definitivamente pues apoyamos el pensamiento de Regina Blandón para seguir adelante. Esta mujer está bastante joven apenas pues acaba de cumplir los 30 años y sobre todo está en su punto de éxito más bella que nunca y sobre todo más inteligente y también joven. Es muy probable que muy pronto pues se encuentra alguien con quien de verdad quiera estar y que valore pues todos sus pensamientos y lo que ella realmente quiere. Me encantaría saber si ustedes han pasado pues por una circunstancia de esta forma y se actuarían de la misma manera en la que actuó Regina. Los leo aquí abajo y nos vemos en la próxima de Famous Clothes.